La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en Tecnovar Hoy es la presentación del Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Yo recién me comí un blog adentro de un blog adentro de un blog adentro de yo Vamos a ver que nuevas artimoñas se encuentran en el Plants vs Zombies La verdad estaban todos muy expectantes ¿Habrá nuevas armas? ¿Habrá nuevas plantas? ¿Habrá nuevos zombies? Yo estaba esperando la bomba nuclear para que matara a todos los zombies directamente La prohibieron después del lanzamiento de los misiles de Corea Listo also, nosotras perizlas Uy yo tengo así Soy un choclo el choclo me estan cagando a mi Fran es el choclo la planta tiene una especie de para una pregunta que pensas que pensas acerca del choclo es muy buen jugador o hermano? soy un choclo el choclo asesino mira hay una papa voladora hay una papa voladora eso es un llevasol vamos a traerlo ojo ojo no, 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 no te rescape si, nada me di cuenta tenia que te cuore boludo curame a donde estas uyyy no aca te curas aca te curas aca te curas aca mira aca te curas ahora vamos con la naranja ahora va con la naranja ahora va con la naranja asesina es sioli es sioli es sioli es una mano mirá cabezas mirá cabezas un colazo mirá hasta ahora vimos un choclo un cactus si murieron los controles son perfectos vamos a probar el pc apretala ahí y pone cultivar planta cultiva una planta a ver que hace cultivar planta? cuidadito cultiva una metralladora compite para que se juega la computadora en comparación de la playstation es mas facil de apuntar porque si yo puedo en la computadora una mujer que tiene mas carne y otra que tiene menos carne esta seria la que tiene mas carne no esta seria la que tiene menos carne porque es mas facil de manipular ah mas facil de manipular ah mas facil de apretar si pero le gane a todos fue un muy bombo combo todo genial mas vale que lo cuele lo voy a colgar este y el de star wars 4K HD 1080 in the sky si esto puede parecer un lugar de los mas horribles de la ciudad pero de hecho estamos aca al lado del punto de la mujer pensé que iba a decir colegio estamos aca al lado del chico mas lindo del planeta una ceguera mira se rio hasta las chicas que estan haciendo frente que opinas de las ventanas? que tendrían que estar cerradas como las de tu madre pero no es asi oh damn son bueno acá no tenemos los los posters que los llevamos a todos lados y